¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Bienvenidos a un nuevo video. Yo soy su amigo Gabriel Gamboa y en esta ocasión estoy aquí con ustedes para comentarles cómo editar un video en nuestra computadora correctamente. No me voy a pasar hablando acerca de qué tipo de computadora necesitas, pero sí te voy a hablar de cómo se edita un video brevemente. Lo que menos quiero es hacer un video de dos horas enseñándote a usar Adobe Premiere, ¿verdad? Eso ya lo veremos posteriormente en un curso, pero en esta ocasión nada más voy a hablar acerca de la edición y para eso anoté siete puntos importantes para que tú puedas entenderlo de la manera más estructurada posible y puedas presentar proyectos de mucho mejor calidad o de mucha mejor estructura y bueno, vas a poder brindar un mejor servicio o una mejor experiencia a la hora de publicar tus trabajos. Pero bueno, vamos a comenzar. Pero primero vamos con la introducción del video. Y bueno, este video lo hago a raíz de que muchos de mis amigos luego me andan preguntando cómo editar videos para ellos subirlos a su canal o simplemente quieren entregar un trabajo que les encargó un maestro y no quieren mandarlo a hacer con un profesional. Ellos lo quieren hacer por cuenta propia o hay personas que quieren hacer TikToks y editarlos. Bueno, este video les va a ayudar bastante a todos ustedes en caso de que quieran dedicarse a la creación de contenido o simplemente quieran aprender a mejorar la forma en cómo editan videos. Una de las primeras cosas que deben de tener en cuenta a la hora de crear un video es qué tipo de video quieres editar. Porque no es lo mismo editar un video recuento de una boda a un video documental. Vas a necesitar cosas diferentes, ¿ok? Primero que nada, escenarios, estructuras y toda la onda. Puedes hacer incluso un podcast y grabarlo y posteriormente sumarlo al video y comenzar a editarlo. Pero lo mejor es comenzar a ver referencias de qué es lo que quieres editar o qué es el tipo de trabajo que quieres presentar para darte una idea y posteriormente sentarte en tu computadora y comenzarlo a estructurar de esa manera. La segunda es qué queremos comunicar. Cuál es el mensaje que queremos transmitirle a la persona que nos está viendo. Y eso es muy importante porque, primero, hay personas que inician un video con la idea de hacerlo de X tema y terminan en Y, ¿no? O sea, nada que ver con el tema que tenían inicialmente estructurado para presentarle al público. Entonces, es muy importante siempre tener en cuenta el objetivo de nuestro video. El tercer punto, y este es uno de los más importantes, es grabar y estructurar bien tu proyecto, ¿ok? Grabar correctamente, tener las secuencias que necesitas, grabar en cámara lenta, grabar unas tomas en time-lapse si así lo necesitas, o grabar por lo menos de manera estabilizada, que tu cámara no se esté moviendo, que no se vea mal. Eso es lo principal que tenemos que hacer, ¿no? Puedes grabar igual con tu celular, puedes grabar con una cámara, puedes grabar con una GoPro, no sé, lo que a ti se te ocurra, nada más procura de que todo tu video esté estable para que no tengas esos detalles de contaminación visual a la hora de estar editando o que no te guste o que no le guste al público. Es importante la grabación. El cuarto punto es buscar una música para tu video. ¿Y por qué? Porque si estás pensando en editar un mini video, pues lo más probable que vas a necesitar es el ritmo, que obviamente se va a ocupar para ponerlo en la edición y posteriormente cortar. Ok, ahorita te voy a explicar más a detalle qué onda. La música la puedes encontrar en muchos lados. Hay rolas de YouTube que no tienen derechos de autor y hay otras que sí, pero lo mejor es acceder a la herramienta de creación de contenido que nos ofrece YouTube y descargar las rolas que ya vienen gratis. Hay unas muy buenas. Y si te pones a escuchar, te puedes imaginar el tipo de video que quieres construir. La idea es estar ahí tal vez una horita o un par de horas escuchando diferentes tipos de rolas para posteriormente anexarlas a nuestro video. Lo más importante es también qué quieres comunicar con esa rola o qué tipo de video estás presentando para posteriormente sumarlo. Y eso es lo que va a ser interesante a tu video. Y bueno, el quinto punto es editar este video. Bueno, ya como les dije, tener la estructura anteriormente, todas las tomas bien organizadas. Para eso, pues yo les recomiendo crear una carpeta donde estén los videos en secuencia. Igual tener hasta una o dos o tres carpetas bien organizadas con todos los videos para posteriormente anexarlos a la aplicación con la que vamos a editar. Yo prefiero Adobe Premiere por muchas cosas. La número uno es que es muy profesional, te permite agregar un buen de transacciones, te permite editar de manera más fácil. Tienes un montón de posibilidades. Como les dije, posteriormente estaré haciendo un curso de Adobe Premiere, pero por el momento quiero ser lo más breve posible para que ustedes le entiendan. He usado otras como Flimora para editar en la computadora o por ejemplo en el celular o en la tablet, pero la verdad no son tan precisas o por lo menos cuando ya estás acostumbrado a hacer edición y quieres hacer más cosas, te limitan. Pero bueno, vamos a hablar exclusivamente de Adobe Premiere y ahorita les voy a enseñar cuáles son sus funciones. A la hora de que ustedes abren Adobe Premiere, como notarán, les sale esta pantalla totalmente oscura, sin nada. Entonces nosotros tenemos que empezar a crear un proyecto nuevo para posteriormente anexar todas las tomas que queremos. Aquí en la parte inferior izquierda de la pantalla podemos ver todas nuestras tomas y yo lo que hago para ahorrarme el hecho de estar poniendo todos los videos en la línea del tiempo y posteriormente verlos y cortar es que selecciono el video y como notarán en la parte derecha de nuestra pantalla ya aparece una imagen y si le damos reproducir pues es el video que queremos editar. Ahora, hay unos corchetes, uno que abre y uno que cierra. Digamos que yo quiero colocar exclusivamente esta parte del video, esta parte de aquí en la línea del tiempo y no quiero que todo el video pues lo coloque como ya le decía en la línea del tiempo. entonces abrimos un corchete le ponemos reproducir y hasta la parte donde ya no quiero que siga el video lo cerramos y lo arrastramos a la línea del tiempo y bueno, así ya nada más coloco la escena que quiero comenzar. Pero bueno, por otra parte a la hora de estar editando es muy importante la música ¿ok? Como les digo esa es la que va a ser posible la edición de nuestro video. Yo anteriormente pues ya les dejé un video que seguramente ya subí a mi canal entonces es un video recuento de una boda y lo estamos armando justamente en este momento. Como notarán aquí en la pantalla hay diferentes frecuencias en la línea de la música. La música efectivamente ya la arrastramos abajo y como notarán hay diferentes líneas unas que suben otras que bajan por lo general en las que suben es donde hay impactos para hacer transacciones entonces podemos aprovechar esos pequeños impactos de sonido para posteriormente cortar y ir armando el video. Entonces la música se encarga precisamente de la edición de nuestro video ¿ok? Si nada más quieren ir haciendo ese juego de tomas y que vaya coordinado con la música les va a ayudar a terminar un video bastante profesional. Obviamente también dependen de sus tomas y de las transacciones que vayan agregando y de los efectos y correcciones de color pero como les digo eso ya es para otro video ahorita les quiero enseñar nada más como ponemos algún efecto. aquí en la parte de efectos de video tenemos los presets tenemos las transiciones aquí podemos agregar algunas las transiciones de video obviamente son las más básicas si ustedes usan las de Adobe Premiere pero si se descargan algunos presets pues van a notar que sus videos van a mejorar es cosa de checar los presets o sea y estar checando cuál es la mejor transacción para que no sea demasiado brusca como ven aquí ya tengo un pedacito de un video que ya arrastré entonces le coloqué una transacción y este como vemos cambia totalmente la presentación pero si yo quitara este corchete y nada más lo reproduzco podemos ver que también es impacto y ese cambio pues concuerdan muy bien con la música y así sucesivamente nos vamos a aventar todo el video vamos a agregar todas las tomas que tengamos aquí al recuerdo de la parte inferior izquierda y posteriormente vamos a estar seleccionando los fragmentos del video que queramos el video puede durar un minuto puede durar 30 minutos 2 horas 6 horas si tú quieras y lo puedes estar editando en tu computadora la precisión en este programa que te digo y bueno la ventaja de esto es que pues te va a permitir terminar muy rápido tus proyectos como verán ya tiene bastantes herramientas y si ustedes se especializan más en esta herramienta créanme que van a terminar proyectos bastante profesionales ok ahora a la hora de exportar el video ya dependerá del tipo de computadora que tengas hay algunas que exportan 1080 píxeles y este no necesariamente eso está mal pero hay otras que exportan hasta 2k o hasta 4k incluso hay algunas que exportan hasta en 8k eso ya es una monstruosidad pero bueno este si ustedes quieren comenzar a crear proyectos este es el programa recomendable que yo pues la verdad este si le recomiendo todos los nuevos creadores de contenido incluso a los a los más grandes porque pues ya te permite muchas cosas ya en cuestión de animación pues la familia también tiene after effects y algunas otras cosillas que ahí puedes utilizar pero en esta ocasión como ven pues nada más estuve explicando cómo editar exclusivamente un video lo que ustedes van a hacer acá es personalizarlo a su gusto ok de acuerdo a lo que ustedes ya tienen en mente aquí también se le pueden sumar varias líneas del tiempo se pueden agregar dos, tres o cuatro y irle agregando efectos al video entonces eso lo complementa bastante bien y hace que pues tengas un video mucho más profesional ya es cuestión de creatividad de cada uno de nosotros de que queramos aterrizar para que posteriormente nuestros videos queden mucho más profesionales y bueno amigos eso ha sido todo por el video como ven no me extendí bastante porque no quería como tal dar un curso de edición sino más que nada pues un pequeño punto breve de cómo editar tus videos para que posteriormente igual ustedes se van a ver otro video de las técnicas que se pueden usar en Adobe Premiere y bueno pues les va a ayudar bastante esto nada más es breve ok para que ustedes sepan cuáles son las herramientas que se necesitan cómo se le mueve cómo se le pica muy rápidamente explicado y pues puedan exportar videos amigos espero que les haya gustado que les haya servido y bueno pues ya estaremos viendo sus videos próximamente yo sé que les van a quedar fascinantes y posiblemente estaré dando claro que sí un curso pues mucho más avanzado de cómo editamos pero por ahora ha sido todo nos vemos en un próximo video ¡Gracias!